El castello de mi vida, oventón y por donde sé, que el día antes de la salida, fui tan silencio contra ti. El amor que me parecía, fui tan sólido y respiré. Decir cuánto me quería, espero mirar así. Eso seré, si no me quiera decir más. Roda azul te va a llorar, de mi amor y todo lo hiciera, que ahora en pie de tu corazón, fue por Dios que aún me pierda. Estudando el saragón, y llorando el pulido, y los dedos del dolor, y los dedos del cariño. Estudando el arco. Estudando el arco. Estudando el apóstol. Mi llorando tu grito, mi luz negro del amor, mi luz negro del cariño, mi luz negro del amor, mi luz negro del cariño. Gracias por ver el video.